El progreso, el crecimiento... Luego de que en noviembre del año pasado, el alcalde Álvaro Berger, junto a los socios del Comité Habitacional Juan Pablo II de Nueva Braunau, colocara la primera piedra a lo que será el futuro conjunto habitacional, el jefe comunal, acompañado de la concejala Jimena Vargas y profesionales de la SECPLA, visitaron el avance de los trabajos tras cuatro meses del inicio de las obras. En el lugar, el Edil Berger verificó que el proyecto avanza de acuerdo a los tiempos estipulados en el cronograma de trabajo de la empresa constructora, el cual señala que en enero del próximo año, las casas deberían estar entregadas a las familias beneficiadas. En la práctica, lo que hemos hecho es un recorrido hoy día con funcionarios de la constructora, la gente que está a cargo justamente de las faenas que se están desarrollando aquí, donde van a beneficiar a 225 familias de Nueva Braunau, del Comité Juan Pablo II, y que claramente lo deja satisfecho. Estamos con un avance bastante evidente, se ve hoy día que el tema de la construcción se está haciendo en los termopaneles en otro sector y aquí se está haciendo el movimiento de tierra. Ahora, como vamos, ya podemos aventurar de que los primeros días del año 2015 deberíamos estar inaugurando cada una de estas viviendas. Quienes también estuvieron en las obras fueron dos de las dirigentes del Comité Juan Pablo II, quienes mostraron satisfacción por el avance e indicaron estar feliz, ya que luego de 10 años de espera, por fin comienzan a materializar el sueño de la casa propia. Ahora que vinimos ya estamos como un poco más tranquilos de ver que ya se está avanzando en el tema de las casas, que dejar a la gente del Comité tranquilo, ya hacer una reunión y informarles del tema, de qué está la construcción, que en 15 días más ya se empiezan con los radiers. Entonces, por ese lado ya estamos como más tranquilas. Estoy contenta porque yo sé que las obras han avanzado. Igual le voy a dar las gracias al alcalde por haber venido, por habernos estado apoyando en este momento. Y encuentro que don Álvaro se ha puesto la camiseta con el Comité Juan Pablo II. Que yo me siento más apoyada, que no me siento sola con el comité, yo me siento como directiva apoyada por el alcalde Álvaro Berga. El encargado de las obras comentó el avance que lleva los trabajos en la actualidad y la materialidad con la que estarán construidas las casas. Hemos trabajado de acuerdo a la carta GAN que se entregó originalmente y como hemos tenido buen tiempo, podemos decir que estamos perfectamente alineados con esa programación inicial que se entregó. Esperamos que para esta próxima Navidad los vecinos puedan ya contar con la casa propia tan esperada para ellos. Finalmente hay que señalar que este conjunto habitacional beneficiará a 125 familias que pertenecen al Comité Juan Pablo II de Nueva Braunau. Gracias. 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 Gracias.